¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá. Bueno, como decía, estamos presentando la 19ª Fiesta de la Tradición. Después de un año atípico, estamos más acostumbrados a reorganizar, porque se nos expende por el tiempo, reorganizamos para los fines de semana siguientes y así. Pero bueno, después de un año de no poder realizarla por la cuestión de la pandemia, volvemos, así que estamos muy contentos, estamos muy entusiasmados. Y bueno, la fiesta va a ser el sábado 6 de noviembre. Vamos a comenzar a las 19.30 con la participación de los chicos de la escuela. La entrada va a ser libre y gratuita. Solamente se va a recibir un artículo de limpieza. Y bueno, ahora voy a dejar a Fabi, que nos va a contar un poquitito del espectáculo. Buenos días y gracias por estar nuevamente. La convocatoria de este año realmente es muy especial. Principalmente vamos a agradecer a todos los comercios que ya nos están auspiciando la fiesta. Y como decía Marina, la entrada es libre. Y este año también hay otra novedad, que el bono de colaboración no se realiza. Por bueno, ya los temas económicos que estamos viviendo. Estamos con la presentación. Hay una grilla abierta todavía de artistas porque, bueno, están confirmando algunos. Pero ya tenemos confirmado, como todos los años, a Huella Trunca. Está Cecilia Medero y Jorge Morales, presente. Cruce 40 y Leonardo Suárez. Y también viene nuevamente Retumbo Malambo, que es el ballet de Villegas. Y el ballet de acá de Rufino, Tunkunacuy. Ellos son los que están confirmados así. Reiteramos que la entrada es libre. Y sí vamos a solicitar quienes puedan traer un artículo de limpieza para la fiesta. Fabi, ¿se va a hacer con otros años que se hacía el desfile? No, este año, bueno, por todo lo que ya conocemos, no lo realizamos por ese motivo. Sí, la presentación de los niños que ya están trabajando y mucho. Porque, bueno, también hay cuestiones de protocolo donde los bailes también son diferentes. Tuvimos que modificar todo eso, pero estamos trabajando en los ensayos ya. El escenario se va a montar en la calle. ¿Y cómo piensan disponerse de alguna silla por el tema del COVID de contacto, del distanciamiento? Sí, como todos los años se va a colocar el escenario en la calle Cobo. Y, bueno, vamos a tratar de sacarla y acomodar las sillas de la institución con el distanciamiento correspondiente. Lo que sí solicitamos es que la gente que viene también pueda traer su reposera. Y, bueno, siempre con el tema de cantina funcionando. Adriana, el tema de los artículos de limpieza va a ser que viene para la institución. ¿Cómo van a hacer con esos elementos que van a dar la gente? ¿Cómo van a entrar, digamos? Sí, sí. Bueno, estamos recaudando artículos de limpieza, bueno, lo que más estamos gastando en este último tiempo. Todo lo que es lavandina, alcohol, todo eso es muy necesario y muy costoso. Y, bueno, para tener un buen protocolo se necesitan esos artículos. Y creemos necesario que es fundamental. En caso de que juntemos demasiado, colaboraremos con otras instituciones. ¿Más de ventas de las clásicas empanadas de la escuela? Las clásicas empanadas de la escuela, choripanes, panchos, hamburguesas. Así que, bueno, estamos organizando con eso. Me pregunto, con respecto a, ya que ustedes no cobran entrada para ingreso, ¿cómo, si es que los artistas cobran algún tipo de honorario, de caché, y cómo lo solventan eso? Eso, bueno, con el auspicio de los comerciantes, muchos papás, bueno, estuvimos juntando dinero para solventar el gasto de sonido y de artistas. Así que, bueno, con eso estaríamos cubriendo los gastos. Todos los artistas son pagos. ¿Y si quiere anotar la grilla todavía? Sí, la grilla está abierta, bueno, y lo está organizando América. ¿Tú, la América? Sí. ¿Sábado 6? ¿Sábado 6 de noviembre, a partir de las 19.30 horas? ¿Va a haber alguna otra presencia, alguna otra autoridad ese día? Nosotros vamos a invitar, como todos los años, a todas las instituciones, y, bueno, de ahí quedan ellos si se hacen presente o no. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. 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 Muy amable.